Aloma, tu suegro se pasan todo el día alcahueteándole a mi mujer y a ese... ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasó con tu terapia? No sirve para nada. Simplemente una pérdida de dinero y de... Alain, ¿por qué vamos para la casa? Sí, nos vamos. Tengo que acompañarme a la bodega. Cálmate, ¿sí? No, 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 no. Sí, pásale. Papá. ¿Papá, me oyes? Natalia. Sí. Sí. Natalia, ¿eres tú? Soy yo, sí. Soy yo, ¿cómo te sientes? Ay, yo no puedo ver nada. ¿Qué me pasó? No te preocupes. Veo todo borroso, veo sombra. Ya lo sé, ya lo sé. Me veo bien, mi hija. Ya lo sé, pero es normal, es normal. No te preocupes. No te preocupes. Los médicos dicen que es normal y que pronto se te va a pasar. Oiga, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde ya los estoy, mi hija? No veo nada. ¿Dónde estoy? No, no te preocupes. ¿Puedes un poco de agua? No, 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 no. Esta es la última producción del año y la policía no encontró nada. Hola, Luis. ¿Me regalas cinco minutos, por fa? Sí, claro. Oye, ¿sabes dónde está Juanjo? No. Es que mira, aquí traigo el comunicado que hicimos Paco y yo, pero necesitamos que lo suban a la computadora. Si quieres, dámelo, yo lo paso. ¿Sí? Buenísimo. Mira, también necesitamos que lo suban a la página web de la bodega y quedamos con Mike y va a estar en la página de la magua. Bueno, Juanjo es el encargado de la página web, pero no lo he visto hace rato. Él debe estar en, imagino, alguna de las oficinas. No, estuve ahí y no hay nadie. ¿Sí? Bueno, pues entonces no tengo idea. Te voy a estar por allá afuera, si puedes buscarlo. Yo me voy a la salud. ¿Por qué? Joaquín acaba de despertar. Ay, bendito sea Dios. Le tengo que pagar una promesa a la Virgen. Sí, Juan. Todavía no podemos cantar a Victoria. Tiene que estar en observación 24 horas más, y además le tienen que hacer una nueva diálisis. ¿Tú crees que me dejen verlo? ¿Qué onda, Serena? Oye, ¿no sabes dónde está Juanjo? ¿Yo? Sí. No, 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 quedamos en vernos aquí. Me pidió que le buscara una muda de ropa al rastro, pero ¿por qué no ha llegado? No, no, es que ya lo busqué por todos lados. Nadie sabe dónde está. Ay, la verdad estoy empezando a preocuparme. A ver, no, por tierra. ¿Qué haces por aquí, compadre? Pues me dijeron que te habías puesto mal y vine a ver si ya nos habías hecho el milagro. ¿Qué? Acártate, compadre, que no te puedo ver bien, hombre. Lo que tienes que ver sigue igual de feo que siempre. ¿Tú cómo te sientes? Me siento a la fregada, compadre. Yo creo que me estoy quedando ciego. Parece que un niño ya no funciona bien. Aunque Natalia me dijo que el doctor había dicho que todo esto era pasajero. Espero que mi hija no me esté mintiendo, compadre. ¿Sabes qué? Yo apuesto que te levantas de esta cama antes que te imaginas. Y la mamá nunca muere. Pues sí, compadre, sí quiero levantarme aquí lo más pronto que pueda. Y yo creo, bueno, que los pilotes que andaban rondando por aquí podían ser largas, compadre. Yo no me quería ir para el otro mundo todavía. Buen trabajo, Candy, Candy. Espero que no te hayas pasado de la dosis. Nicolás, chécalo para ver si está vivo. ¿Si está vivo? Qué bueno. Para que puedas sentir cuando lo atravesemos. Qué migüero, hombre. Por lo menos vas a servir de algo después de muerto. Te vamos a echar a los puercos. No, Iván, no hagas eso. Que te calles. Llévese a este güey también. Te vas a llevarte un viajecito muy largo. Sí, sí, sí. ¿Qué crees? No, 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 no. Suéltame, suéltame, suéltame. Eso te pasa por confiar en los amigos, pretty boy. Al final, siempre te traiciona. Roberto es una rata. Si eres una mentirosa y una mamita. ¿Mentirosa yo? ¿Te dice el ventajoso ladrón que usó la muerte de su hijo para robarme mis tierras?